Hola a todos, bienvenidos a nuestra cocina HOMICY. Hoy quiero presentarles a un invitado muy especial y un gran amigo mío que vino directamente desde Guayaquil. Él es el señor Carlos Luis Andrade. Bienvenido a la cocina HOMICY. Hola, 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 Juliette. Hola a todos. Yo estoy encantado de estar aquí con ustedes para presentarles este producto que me parece increíble. Así es, hoy estamos presentando esta maravillosa olla de HOMICY, la Hopper Grill. Esta olla es fenomenal. Tiene la función de sartén, freidora, de vaporizadora, arrocera e incluso de refractaria. Así es, y todo porque está diseñada con una innovadora fusión de cobre, mi querido Carlos. Por un lado, es excelente conductor del calor. Así que para cocinar es lo mejor, porque tú puedes manejar todas las temperaturas. Pero tengo que decirte que estas ollas, por lo general, son muy pesadas y muy costosas. Bueno, pues, ¿qué dirías si te digo que logramos diseñar una olla con todos los beneficios del cobre, sin todos los defectos que tú acabas de mencionar? Bueno, pues, me encantaría. Y tengo que contarles a nuestros televidentes que es verdad. Esta es la Hopper Grill y tiene todos los beneficios del cobre. Pero miren, es liviana y lo mejor, Juliet. El precio, mi querido Carlos Luis. Pero te voy a contar, es completamente liviana, mira, es completamente liviana, pero tiene una fusión de cobre en toda su superficie de cobre, cubierta de cerámica en su interior, lo cual la hace completamente antiadherente. Y lo mejor, mira su profundidad. Bueno, pues, hoy vamos a someter la Hopper Grill a muchas pruebas para ver si realmente cocina. ¿Y qué tanto es lo que resiste? Porque no solo vamos a cocinar, sino que les vamos a demostrar a ustedes en casa que esta es la única olla que ustedes necesitan en su hogar para hacer todos los alimentos suyos y de sus seres queridos. Bueno, entonces, mi querida Juliet y televidentes, manos a la olla. Si estás cansada del desorden que quedas después de hacer una comida, si te complicas con los miles de utensilios de tu cocina, presta mucha atención, porque esos días han terminado. Presentamos la nueva y revolucionaria Homisi Copper Pan, el sartén que cambió la forma de cocinar para siempre. Para que hagas comida gourmet hecha por ti mismo en casa, la Copper Pan son cinco utensilios en uno. Es sartén, olla freidora, asadora y refractaria. Así es, es cuadrada y tiene más capacidad que un sartén redondo. Incluso cabe un pollo entero. Es profunda y la puedes usar para hacer paellas, espaguetis y estofados. Y lo mejor, la puedes meter al horno para preparar deliciosas recetas como lasañas, tortas y postres maravillosos. Observa cómo este postre sale del Copper Pan en segundos y completamente horneado. Y lo mejor, todo se desliza y nada se pega, porque cuenta con un recubrimiento de cobre y cerámica para una distribución uniforme del calor. Y esto nos permite que los alimentos se cocinen a la perfección, gracias a su sistema antiadherente. ¿Cómo funciona? El cobre es uno de los mejores conductores de calor en el mundo y este sartén cuenta con cinco capas de construcción. Uno, pulido de cerámica de recubrimiento. Dos, capa antiadherente. Tres, núcleo de aluminio. Cuatro, revestimiento exterior para alta temperatura. Cinco, acero inoxidable. Y esto permite que nuestro sartén distribuya el calor homogéneamente para que nada se pegue ni se queme. Y lo mejor, funciona en estufas a gas, eléctricas e inducción. Su tapa de vidrio templado es perfecta para hervir sopas y verduras al instante. Hasta soporta golpes de un martillo. Mira lo resistente, mira la diferencia. Prepara omelette, carnes, pollo, arroces y hasta un asado. Y todo con un solo producto. Copper Pan. Y limpiarlo no podría ser más fácil. Solo lo encuagas o simplemente le pasas un paño y listo. Queda limpio y resplandeciente. Así es. Puedes preparar alimentos al vapor, asar, freír y hasta hornear. Todo con un solo producto. Y empieza ya a disfrutar del sartén Copper Pan. ¿Cuánto costará comprar una olla de cobre, una freidora, un set de ollas para cocina? Hoy podrás obtener todo esto y mucho más con el sartén Copper Pan. Llama ahora y ordena tu sartén Copper Pan por un increíble precio que recibirás el día de mañana para que puedas empezar a preparar tus platos favoritos en solo segundos. Y si llamas ahora te enviaremos también este práctico accesorio para convertir tu Copper Pan en una magnífica freidora. Así es. Papas fritas, empanadas, alitas, incluso buñuelos. Y como si fuera poco, también recibirás este otro utensilio para preparar tus recetas al vapor, como vegetales al vapor, pollo al vapor y trucha al ajillo. Pero espera, hay más. También te enviaremos este segundo sartén con la misma tecnología del Copper Pan, solo que para preparar menores cantidades de alimentos. Prepara parrilladas y deliciosas salsas para tus acompañamientos. ¿Qué estás esperando? Llama ya y disfruta de esta espectacular promoción de lanzamiento. Solo a las primeras 50 llamadas. Comunícate ya. Y a cocinar. Se puso el delantal el señor y ¿qué me va a cocinar? Este corte de carne, que son unos bifes, las voy a hacer como que si esto fuera un restaurante. Es decir, primero las voy a sellar. Claro. ¿Para qué las sello? Para que los jugos se queden dentro. Sí. ¿Verdad? Algo que se me olvidaba de contarle a los televidentes es que el cobre es el material que más calor da. Por eso, hoy en día la tendencia de cobre es increíble y por esa razón tenemos nuestra olla. Es el mejor conductor de calor del mundo. Sí. Entonces, lo que voy a hacer ahora es sellar la carne. Perfecto. Ponemos la carnecita. Mira, en mi olla me entran cuatro piezas de carne. Y es una carne gruesa, es un bife grueso, que es muy difícil hacerlo en un sartén normal, ¿no? Así es. Bueno. ¿Y cómo sellas la carne? Enséñame. Bueno, la ponemos cuando el sartén está un poco caliente. Ya. Y una vez que ponemos la carne, lo que hacemos es echarle los aderezos. En este caso le echo un poquito de pimentita. Ok. A mí me encanta la carne así al natural. Y un poquito de sal. La sal en grano me encanta también. Entonces, pongámosla acá, la dejamos ahí y vamos a taparla, porque es que su tapa es maravillosa. Yo voy a hacer unas chuletas. ¿Te parece? Derecioso. Yo tengo aquí mis chuletas también. Préndeme mi... Yo le prendo la cocina. Eso. Mis chuletas las tengo acá. Ya las he salpimentado. A mí también me gusta la carne. Realmente te digo, no me gustan los aderezos, ni las salsas, ni nada de esto. Me encanta, me encanta la carne así. Entonces, tengo mis chuletas acá y en segundos mis chuletas van a estar cocinadas. Mira, ¿ya estás huyendo? Como así... Y en segundos, mira, mira por este lado, van a estar cocinadas. Yo ya las tenía un poquito al fuego y realmente son maravillosas. Me caben cuatro chuletas. Entonces, yo le voy a dar la vuelta y yo las voy a dejar acá. Yo no las voy a meter al horno porque quiero unas chuletas asadas en mi sartén espectacular. ¿Y tu carne cómo va? Sí, mi carne ya se está sellando, así que ya mismo la voy a abrir y le voy a dar la vuelta. Bueno, yo inicialmente, antes de entrar a este segmento, quise hacer unas verduras al wok. Son realmente deliciosas, mira. Pero, ¿qué acabas de decir? O sea, sartén, olla, wok. Su profundidad. Yo te voy a mostrar una olla acá. Esta profundidad que tienes acá, te cabe hasta para llevarla a hacer una torta grandísima o una paella o como lo vimos, una lasaña. Y el wok, que es... Esto semeja a un wok, pero es totalmente cuadrado. Entonces, tenemos todo. Tenemos un sartén, tenemos un wok, tenemos absolutamente nada. Moni, ¿cómo va tu sellado? Te ayudo con la tapa. Mi sellado prácticamente está. Mira, mira esa torta grandísima. Le salen los jugos, ¿no? Sí, ya no van a salir los jugos ahí. Cápenme eso. Claro. Porque en este momento voy a llevar mi olla al horno. Voy a terminar de hacer... ¿Y te puedes meter al horno? Con todo. O sea, que es una refractaria también. Dios mío, esta olla, ¿qué no se puede hacer? Sartén. Sí. Olla. Wok. Wok y refractaria. Bueno, vamos al horno. Mientras que mi señor va al horno, que es muy cerquita y no se me va a perder, y como la televisión es mágica, yo en este momento ya tengo aquí mis chuletas. Las voy a voltear. Estoy viendo acá. Mira mi chuleta. Uy, fantástico. Doraditas. Además, son chuletas, las escogí gruesitas, ¿no? Para que la gente entienda que se puede hacer todo tipo de cosas y no hay ningún problema. Bueno, tú otro plato. Esto es un salmón. Esto es un manjar de los dioses. Ok. Y tiene la piel. Mostrémosle la piel a la cámara. Ahí está la piel. Sí. Aquí a la cámara. Exacto. Tiene la piel. Es muy difícil cocinar con la piel. Muy difícil. Lo que yo voy a hacer es... Sí. Es importante para... Este es un sal con ajo y un poquito de pimienta. Me encanta la pimienta. Poquita, pero me encanta. Y el ajito sal es delicioso. ¿Listo? Perfecto. Y mira lo que voy a hacer ahora. Ya. ¿Qué voy a hacer? Voy a echarle nuestros vegetales. Ahí tienes zucchini. Zucchini. Y tienes espárragos. Ok. Pero primero le voy a echar este vinito. Uy, qué rico. Me encanta el vino de las comidas. Una salsa. Una salsa hecha con verduras. Un refrito. Totalmente natural. Y se lo echamos... ¿Pero qué es? Tomate. Té, tomate, cebolla, pimiento y ajito. Ya. Yo quiero mostrarlo aquí a la cámara para que se den cuenta lo que está pasando adentro. Es una delicia. Voy a poner mis chuletas bien divinas acá. Qué lindo. Sí, si las quiero más asadas, las puedo dejar más asadas. No usé nada de grasa. Y esto es así. Mírame, está delicia. Ahora tú me le vas a ayudar un poquito de verduras. Eso, traerlas acá. Aquí están las verduras con el wok. Las verduras con... Verduras wok. Utilicé zucchini, utilicé brócoli y ya. La cosa es deliciosa ya. Ok. Y aquí tenemos nuestro plato espectacular. Y ahora yo voy a montar mi salmón. Mira, te voy a coger aquí. Todo bonito, con mucho cuidado. Eso. Listo. Y ahora le pones... Ahora sí la cucharadita. La cucharadita. ¡Qué delicia! Oye, todo lo que hicimos en segundos. Mira, no llevamos ni 10 ni 15 minutos sentados acá, pero parados acá en la cocina. Mira esta delicia, Juliet. ¡Ay, qué delicia! El salmón así con... El color, el color. Me encanta. Juliet, mira, esta calesita está deliciosa. Yo voy a ponerla aquí y vamos a traer esto para acá para cortarla, por Dios. Aquí puedes ponerla. Ok. No, voy para acá. Sí. Y yo te voy a ayudar a cortar, ¿te parece? Y a probarla. Yo no me quedo con las ganas. Es un manjar. Ok. Ok, aquí la tenemos. Y con nuestros cuchillos también. Mira, 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 nada de sangre como me gusta a mí. Este es un término tres cuartos. Sí, tres cuartos. También hubiéramos podido meter las verduritas ahí y con la carne se hubiera cocinado deliciosa. Ahí se ve, ahí se ve precioso. Mira, mira, se ve hermoso. ¡Uy, qué delicia! Realmente, no, 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 mira. Hicimos chuletas, carne, hicimos pescado, hicimos verduras al guap. Hicimos todo, toda esta delicia de cosas que realmente son maravillosas. Así de rápido y realmente saludable. Saludable, saludable. La olla resistente, escuadrada, sirve para wow, sirve para asar, para cocinar. Ay, ¿qué más quiere? Yo me quedo aquí todo el día contando los beneficios de esta olla. Pero usted que está en este momento viéndonos, tiene que marcar, llamar a los teléfonos que aparecen en pantalla y pedir esta super olla. Yo la llamo la super olla porque es que, Dios mío, le falta hablar a la olla. Y usted va a tener una super oferta también el día de hoy, el 50% de descuento. Y como si fuera poco, todos estos accesorios que estamos viendo en este momento, que son una maravilla para poder cocinar, también al vapor, para poder asar, para poder fritarle las papitas a nuestros hijos, para poder hacer bolones, para poder hacer lo que queramos. Y como si fuera poco, esta linda, linda olla auxiliar, también en cobre, espectacular, que también te va a servir. Y hoy es completamente gratis, gracias al señor y... Mi mandil, el regalo. Ah, ¿vas a regalar? También le regalamos el mandil. Ay, Dios mío, el mandil. Todo completamente gratis. Usted lo coge verde, azul o naranja. O sea, vamos a resumir. Tú pagas la olla con un precio espectacular, recibes los accesorios que estás viendo, además recibes otro Cooper completamente gratis. Y el mandil, Dios mío, nos enloquecimos en la casa, homies, y por Dios. Si estás cansada del desorden que quedas después de hacer una comida, si te complicas con los miles de utensilios de tu cocina, presta mucha atención, porque esos días se han terminado. Presentamos la nueva y revolucionaria Homies y Copper Pan, el sartén que cambió la forma de cocinar para siempre. Para que hagas comida gourmet hecha por ti mismo en casa, la Copper Pan son cinco utensilios en uno. Es sartén, olla freidora, asadora y refractaria. Así es, es cuadrada y tiene más capacidad que un sartén redondo. Incluso cabe un pollo entero. Es profunda y la puedes usar para hacer paellas, espaguetis y estofado. Es de acero inoxidable, cinco capas. Aquí puedo preparar lo que es tortas. Puedo preparar lasaña, puedo preparar ceviches, puedo preparar secos. La infinidad de cosas que preparo aquí es mi hija se chupa los dedos, literal. Preparo seco de chivo, seco de pollo, hasta los calentados de la mañana. Tiene un diseño espectacular, una tapa como la estás viendo, toda transparente. Tiene este mango ergonómico que te facilita para todo, te vas a quemar. Tiene una estructura hermosa, elegante y aparte tiene cinco capas de cerámica. Y lo mejor, la puedes meter al horno para preparar deliciosas recetas como lasañas, tortas y postres maravillosos. Observa como este postre sale del coper pan en segundos y completamente horneado. Puedo meter este hermoso producto al horno. Todas las preparaciones me quedan homogéneas. Puedo cocinar sin aceite, nada se me pega. Podemos meterlo al horno ya que no tiene nada de plástico. Tenemos también un acero inoxidable que está en la parte de abajo, lo que reparte uniformemente el calor. No les va a cambiar textura, no les va a cambiar color. Y lo mejor, todo se desliza y nada se pega. Porque cuenta con un recubrimiento de cobre y cerámica para una distribución uniforme del calor. Y esto nos permite que los alimentos se cocinen a la perfección, gracias a su sistema antiadherente. ¿Cómo funciona? El cobre es uno de los mejores conductores de calor en el mundo. Y este sartén cuenta con cinco capas de construcción. Uno, pulido de cerámica de recubrimiento. Dos, capa antiadherente. Tres, núcleo de aluminio. Cuatro, revestimiento exterior para alta temperatura. Cinco, acero inoxidable. Y esto permite que nuestro sartén distribuya el calor homogéneamente para que nada se pegue ni se queme. Y lo mejor, funciona en estufas a gas, eléctricas e inducción. Su tapa de vidrio templado es perfecta para hervir sopas y verduras al instante. Hasta soporta golpes de un martillo. Mira lo resistente, mira la diferencia. Prepara omelette, carnes, pollo, arroces y hasta un asado. Y todo con un solo producto. Copper Pan. Y limpiarlo no podría ser más fácil. Solo lo empagas o simplemente le pasas un paño y listo. Queda limpio y resplandeciente. Así es. Ojo, esta olla no necesitas fregar porque es antiadherente. Entonces lo que hace es que primero utilizas poca mantequilla, poco aceite y aparte para lavar lo que es la grasa, solamente con un trapito y se acabó el asunto. Puedes preparar alimentos al vapor, asar, freír y hasta hornear. Todo con un solo producto. Y empieza ya a disfrutar del sartén Copper Pan. ¿Cuánto costará comprar una olla de cobre? ¿Una freidora? ¿Un set de ollas para cocina? Hoy podrás obtener todo esto y mucho más con el sartén Copper Pan. Llama ahora y ordena tu sartén Copper Pan por un increíble precio. Que recibirás el día de mañana para que puedas empezar a preparar tus platos favoritos en solo segundos. Y si llamas ahora te enviaremos también este práctico accesorio para convertir tu Copper Pan en una magnífica freidora. Así es, papas fritas, empanadas, alitas, incluso buñuelos. Y como si fuera poco, también recibirás este otro utensilio para preparar tus recetas al vapor, como vegetales al vapor, pollo al vapor y trucha al ajillo. Pero espera, hay más. También te enviaremos este segundo sartén con la misma tecnología del Copper Pan, solo que para preparar menores cantidades de alimentos. Prepara parrilladas y deliciosas salsas para tus acompañamientos. Y saben lo mejor de todo, que cuando adquirí este producto, me regalaron todo esto. Imagínense en la maravilla que es esto. Y llamé y me dijeron, bueno, si compras esto, te llevas este producto. Y dije, ¿cómo? ¡Qué locura! Por acá también es tu utensilio que tú puedes hacer todo lo que quieras al vapor, tus verduras al vapor. Y este utensilio que también te sirve para hacer tus macarrones, tus tallarines. Lo que a ti te gusta, este producto, tiene que estar en tu casa. ¿Qué estás esperando? Llama ya y disfruta de esta espectacular promoción de lanzamiento. Solo a las primeras 50 llamadas. Comunícate ya. ¿Quieres hacer una prueba conmigo? Sí, sí. Mira lo que tengo acá. Te quiero contar que... Mira lo que pasa. Mira lo que pasa. Mira lo que pasa. Aquí lo estoy mostrando a la cámara y mi sartén sigue exactamente igual. Ahora mirámoslo por dentro. A ver. Esto es... Mira esto, mira esto. Y no pasa absolutamente nada. Aquí lo estamos mostrando y mi sartén está intacto. Y además tiene tapa. Y aquí yo quería agregarle algo. Porque un sartén común, cuando tú lo golpeas así, enseguida se comienza a salir este material un poco nocivo. Sí, el material nocivo para nuestra salud. Y casi todos los sartenes. Mi querido Carlos Luis tiene este material, pero el nuestro no, porque es homicy. Y por supuesto es una liación espectacular de copper y además de titanio y aluminio. Es realmente una maravilla. Tengo también mi sartén acá y tengo un tenedor. Sí. Bueno, vamos a ver qué pasa con el tenedor cuando yo lo paso así. ¡Ay Dios! Te mueres, ¿no? Mira lo que... Mira, para esta cámara lo estoy haciendo y no pasa absoluta. Y yo lo estoy haciendo con mucha fuerza. Con mucha fuerza. Y mira, nuestro sartén sigue exactamente igual. Bueno, yo quiero que tú hagas una prueba porque realmente no solamente me sirve a mí, me sirve a cualquier persona que pueda tener su sartén en la casa. ¿Qué pruebas a hacer? Mira lo que voy a hacer. Te presto mi sartén. Voy a poner el sartén en la candela para que se comience a calentar. Ok. Y voy a cocinar unos riquísimos tornillos. Eso sí. Eso sí no lo había visto nunca. A ver. Eso no lo vayan a hacer en casa. No. Esto es solamente para hacer una prueba. Miren. ¿Qué prueba? ¿Qué quieres demostrar con eso? Son tornillos de verdad. Ah, que quiero demostrar. Sí, claro. Mira, hechos los tornillos acá. Ok. Esto está caliente. Sí. ¿Y qué pasa? Y lo que voy a hacer es que los voy a saquear. ¿Ves? ¡Vas a embaratar el estudio! Ok. ¡Oh! Y mira acá. Bueno, ¿qué pasó? Los tornillos quedan cocinados. Ya. Y esto... ¡Ay, qué buena prueba! De verdad. Ahí sí estamos haciendo pruebas. Ahorita nos dedicamos a cocinar. Llama ahora y ordena tu sartén Copper Pan por un increíble precio que recibirás el día de mañana para que puedas empezar a preparar tus platos favoritos en solo segundos. Y si llamas ahora te enviaremos también este práctico accesorio para convertir tu Copper Pan en una magnífica freidora. ¡Así es! Papas fritas, empanadas, alitas, incluso buñuelos. Y como si fuera poco, también recibirás este otro utensilio para preparar tus recetas al vapor, como vegetales al vapor, pollo al vapor y trucha al ajillo. Pero espera, hay más. También te enviaremos este segundo sartén con la misma tecnología del Copper Pan, solo que para preparar menores cantidades de alimentos. Prepara parrilladas y deliciosas salsas para tus acompañamientos. ¿Qué estás esperando? Llama ya y disfruta de esta espectacular promoción de lanzamiento. Solo a las primeras 50 llamadas. ¡Comunícate ya! ¿Quedaste feliz? ¡Re feliz! Voy a llevar mi homicidio a mi casa, mi esposa va a estar feliz, mi hija, así que yo creo que la vida me va a comenzar a cambiar. ¿La vas a recomendar? Sí, ya la estoy recomendando. ¡Ah! Y además prestando tu imagen para hablar de un producto que realmente hace lo que mostramos hoy. Así es. Si tú la ves, es linda a tus ojos, cuadrada. Tú me decías que no habían ollas cuadradas y aquí tenemos una olla cuadrada. Realmente cabe todo. Es espectacular. Su material, sus mangos, su tapa, absolutamente todo. Pero ya para terminar e irnos para nuestra casa, te quise tener unas costillas deliciosas hechas al horno en nuestra olla. Gracias. ¿Quieres? ¿Te las vas a llevar? ¿Se las vas a llevar a la Gaby? Voy a comprar. Ok. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Mis costillas! Además, imagínate, puedes hacer todas tus cocciones, puedes cocinar en tu estufa de gas, tu estufa eléctrica, puedes usar el horno, puedes hacer la comida y no le pasa absolutamente nada a la olla. Esto es una delicia. La llevas al horno al mismo tiempo, la sacas. Es una maravilla. Tiene los mangos, tiene la tapa, tiene todos los accesorios y también te quise hacer un postre para que le lleves a tus hijos. A ver, muestra. Aquí está. Hice una torta normalita de naranja, una rica torta de naranja, hecha con el amor de Homisi y, por supuesto, el amor mío, ¿no? ¡Ja! Entonces, ya, puedo demostrarte realmente que todo lo que dijimos hoy es totalmente cierto. Este producto es sensacional, cocina, sirve para olla, sirve para sartén. Es un sartén que se puede meter al horno y, además, puedes hacer wok, puedes hacer arroces, puedes hacer todo lo que demostramos hoy en nuestra media hora. Realmente es maravilloso. Y yo debo decir que retribuyo ese amor a los televidentes con esto, con una experiencia real. Cocinamos realmente, aprendimos a hacer cosas, ustedes lo vieron. Así que es ahí en donde puedo decir realmente a ustedes, este es un producto increíble y que sí funciona. Sí funciona. Y, además, usted puede llamar ya a los teléfonos que aparecen en pantalla. Van a tener nuestra olla con el 50% de descuento. Además, van a llegar todos los accesorios para fritar, como hiciste tus bolones, para asar, para hacer. Y, además, esto, que se coloca en el fondo y se puede hacer el steamer o el vapor. Realmente es maravilloso todos los regalos que estamos dando. Pero, como si fuera poco, vamos a regalar este sartén que ustedes están viendo. Este sartén hermoso, hecho también en el material de cobre, pero más pequeño para hacer huevitos, para hacer esto, para hacer pancakes, para hacer lo que ustedes quieran, pero con el mismo material resistente. Y lo mejor, totalmente gratis. Al puro estilo de los infomerciales, como si fuera poco, aún hay más. Yo te regalo este mandil maravilloso que lo usó Juliette y lo usé yo también. También hay en color azul, totalmente gratis. Maravilloso, de verdad, es maravilloso. Y también voy a terminar con una frase que es muy conocida en los infocomerciales. Llame ya. Si estás cansada del desorden que quedas después de hacer una comida, si te complicas con los miles de utensilios de tu cocina. Presta mucha atención, porque esos días han terminado. Presentamos la nueva y revolucionaria Homies y Copper Pan. El sartén que cambió la forma de cocinar para siempre. Para que hagas comida gourmet hecha por ti mismo en casa. La Copper Pan son cinco utensilios en uno. Es sartén, olla freidora, asadora y refractaria. Así es, es cuadrada y tiene más capacidad que un sartén redondo. Incluso cabe un pollo entero. Es profunda y la puedes usar para hacer paellas, espaguetis y estofado. Es de acero inoxidable, cinco capas. Aquí puedo preparar lo que es tortas. Puedo preparar lasaña, puedo preparar ceviches, puedo preparar secos. La infinidad de cosas que preparo aquí es... Mi hija se chupa los dedos, literal. Preparo seco de chivo, seco de pollo, hasta los calentados de la mañana. Tiene un diseño espectacular. Una tapa, como la estás viendo, toda transparente. Tiene este mango ergonómico que te facilita para todo, te vas a quemar. Tiene una estructura hermosa, elegante. Y aparte, tiene cinco capas de cerámica. Y lo mejor, la puedes meter al horno para preparar deliciosas recetas como lasañas, tortas y postres maravillosos. Observa cómo este postre sale del coper pan en segundos y completamente horneado. Puedo meter este hermoso producto al horno. Todas las preparaciones me quedan homogéneas. Puedo cocinar sin aceite, nada se me pega. Podemos meterlo al horno, ya que no tiene nada de plástico. Tenemos también un acero inoxidable que está en la parte de abajo, lo que reparte uniformemente el calor. No les va a cambiar textura, no les va a cambiar color. Y lo mejor, todo se desliza y nada se pega. Porque cuenta con un recubrimiento de cobre y cerámica para una distribución uniforme del calor. Y esto nos permite que los alimentos se cocinen a la perfección, gracias a su sistema antiadherente. ¿Cómo funciona? El cobre es uno de los mejores conductores de calor en el mundo. Y este sartén cuenta con cinco capas de construcción. Y esto permite que nuestro sartén distribuya el calor homogéneamente para que nada se pegue ni se queme. Y lo mejor, funciona en estufas a gas, eléctricas e inducción. Su tapa de vidrio templado es perfecta para hervir sopas y verduras al instante. Hasta soporta golpes de un martillo. Mira lo resistente, mira la diferencia. Prepara omelette, carnes, pollo, arroces y hasta un asado. Y todo con un solo producto, Copper Pan. Y limpiarlo no podría ser más fácil. Solo lo empagas o simplemente le pasas un paño y listo. Queda limpio y resplandeciente. Así es. Ojo, esta olla no necesitas fregar porque es antiadherente. Entonces lo que hace es que primero utilizas poca mantequilla, poco aceite y aparte para lavar lo que es la grasa, solamente con un trapito y se acabó el asunto. Puedes preparar alimentos al vapor, asar, freír y hasta hornear. Todo con un solo producto. Y empieza ya a disfrutar del sartén Copper Pan. ¿Cuánto costará comprar una olla de cobre? ¿Una freidora? ¿Un set de ollas para cocina? Hoy podrás obtener todo esto y mucho más con el sartén Copper Pan. Llama ahora y ordena tu sartén Copper Pan por un increíble precio, que recibirás el día de mañana para que puedas empezar a preparar tus platos favoritos en solo segundos. Y si llamas ahora, te enviaremos también este práctico accesorio para convertir tu Copper Pan en una magnífica freidora. Así es, papas fritas, empanadas, alitas, incluso buñuelos. Y como si fuera poco, también recibirás este otro utensilio para preparar tus recetas al vapor, como vegetales al vapor, pollo al vapor y trucha al ajillo. Pero espera, hay más. También te enviaremos este segundo sartén con la misma tecnología del Copper Pan, solo que para preparar menores cantidades de alimentos. Prepara parrilladas y deliciosas salsas para tus acompañamientos. Y saben lo mejor de todo, que cuando adquirí este producto, me regalaron todo esto. Imagínense la maravilla que es esto. Y llamé y me dijeron, bueno, si compras esto, te llevas este producto. Y dije, ¿cómo? ¡Qué locura! Por acá también es tu utensilio que tú puedes hacer todo lo que quieras al vapor, tus verduras al vapor. Y este utensilio que también te sirve para hacer tus macarrones, tus tallarines. Lo que a ti te gusta, este producto, tiene que estar en tu casa. ¿Qué estás esperando? Llama ya y disfruta de esta espectacular promoción de lanzamiento. Solo a las primeras 50 llamadas. ¡Comunícate ya!